A casi tres años de la tragedia del rodeo que se cobró la vida de 14 personas, especialistas persiguen el propósito de investigar fehacientemente qué fue lo que sucedió aquella noche de enero del 2014 en la Villa Veraniega. La UNCA realizó intervenciones en la zona con especialistas y constantemente se ocupa de buscar respuestas a través de diferentes investigaciones y conferencias al respecto. Organizado por el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades, se desarrolló días atrás la conferencia y el aumento de los eventos catastróficos y la aluvión del rodeo, en la que disertó el especialista el doctor Moshe Inbar de la Universidad de Haifa, Israel. El investigador analizó el evento y barajó alternativas para que la tragedia no vuelva a repetirse. Hace 50 años que me ocupo del movimiento de bloques por ríos y lo he estudiado en diferentes partes del mundo. Y antes del 14, en el 2000, hicimos un trabajo de investigación en el Ambato con diferentes consideraciones. Porque había en el 99 un evento no semejante, pero también muy importante. No sabemos si es un evento que se repite cada 50, 100 o mil años. Afortunadamente no cada 2, 5 o 10 años. Pero la escala de recurrencia puede ser distinta. ¿De qué manera el hombre influye? El hombre, diría yo, en dos formas. Una, la local. Si hay deforestación, es decir, la vegetación que absorbe gran cantidad de la lluvia, entonces hay menos escorrentía. Si hay deforestación, lógicamente hay más escorrentía, el pico de las crecidas será mayor. Pero sí puede ser que haya una influencia que promueve los efectos extremos. Es decir, más calor, más sequía, más lluvia extrema, más escorrentía y avenidas y crecidas. Que no es bueno. Finalmente opinó que desde ingeniería tienen que trabajar y dar soluciones, desde el punto de vista social, tanto el municipio como la provincia y la nación en tareas de prevención con las poblaciones. Buscar que la población sea resiliente. Es decir, que tenga preparación. Que se fije si está cerca del río, en zona de inundación. Y que no esté en esas condiciones. Por su parte, el docente de geografía de la Facultad de Humanidades, el licenciado Julio Costello, destacó la trayectoria del conferencista y la temática desarrollada. Moche es un PhD recibido en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, hace 37 años que está trabajando con nosotros en Catamarca. Hace muchos años ya generó líneas de investigación que se han propuesto desde la cátedra hacia la universidad y que gracias a Dios han funcionado. Y ahora lo estamos trayendo para una conferencia magistral, precisamente, que tiene que ver con nuestros paisajes, con los paisajes de montaña. Agenda Universitaria. La UNCA Más Cerca en el departamento Ancasti. El programa promovido desde la Secretaría de Extensión realizará una nueva jornada en la localidad de Ancasti. Con la información y presentaciones artísticas, la UNCA Más Cerca busca no sólo informar, sino también motivar a los jóvenes a seguir sus estudios en la universidad. El programa promovido desde la clima durante laORA en la Tentación. TECÁCIO. ¡Gracias!